Promete Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera Y no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo Bella está Siento Me debo atrever Nada impedirá decirle Cuando esté Frente a mí por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Cada respiro guardaré Amarte por mil años más 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 Te acercaste Te acercaste Te acercaste Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a morir y esperarte en la vida Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe Yo siempre supe que te encontraría Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Creo en tu amor Por mí Solo atrévete Y sígueme hasta el fin Y ya te encontré Tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos Ya está Me hilaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita Ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar Para soñar Por nuestros hijos ¿Qué vendrá Tan joven Espera el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Todo estará muy bien Lo sé Tu mano te diré Soy tu hombre Y tú mi mujer El futuro en tus ojos Ya puedo ver Me hilaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita Ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita Ya sonó Y tengo fe en nosotros dos Eres un ángel Lo merezco Esto Eres tan perfecto Lo merezco Esto Somos tan perfectos Amor Uno Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría Una alegría así Que bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Que bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Gracias por ver el video.